Música Los hemoparásitos son una serie de organismos parásitos obligatorios de las células sanguíneas. Estos se transmiten a la mascota a través de lo que se denominan vectores, como lo son insectos, pulgas, garrapatas o mosquitos que se ven infectados por los hemoparásitos y al contactar con el perro o el gato se los transmiten. Debido a que no hay cuadros clínicos vinculados a este tipo de infecciones que sean específicos y por el contrario sí son variables, estos pueden estar presentes en distintas patologías, lo que hace difícil diagnosticar qué tipo de hemoparásito está generando los síntomas en el animal. Si a esto le sumamos que pueden estar manifestándose varias enfermedades al mismo tiempo, la situación se hace más compleja de cara a un diagnóstico. De igual manera se debe acudir a los laboratorios especializados para obtener un diagnóstico. Por supuesto que siempre estará el veterinario de por medio para realizar la revisión y recoger las muestras según los síntomas y el hemoparásito que se sospeche que es el que los está ocasionando. Entre las pruebas de laboratorios recomendadas para el diagnóstico se cuentan las serologías, PCR, citologías, cultivos o frotis y en cualquiera de los casos será posible observarlos en la sangre al igual que los anticuerpos, aunque no siempre es tan fácil dar con la identificación. Sin embargo, para apoyar la identificación hay kits diagnósticos que facilitan la tarea, identificando en pocos minutos la presencia de estos en la sangre del perro y estos pueden aplicarse en la misma clínica veterinaria, aunque los resultados no son 100% garantizados. Lo cierto es que el especialista tiene que buscar todas las vías posibles hasta llegar a un diagnóstico acertado y así entonces aplicar el tratamiento. Evitando así que el perro entre en riesgo de muerte. Para prevenir es importante evitar que estos parásitos entren en contacto con el perro. Para conseguirlo hay muchas opciones al respecto. Entre ellas está la opción de la desparasitación, lo cual lo puede hacer usted mismo mediante la aplicación de pipetas, collares antipulgas, garrapatas, mosquitos, etc. Los hemoparásitos tienen la capacidad de poner en riesgo la vida de la mascota. Es por eso que cuando se tiene información de las formas de contagio y de los tipos de hemoparásitos que existen, los dueños de los perros pueden ejercer un trabajo de prevención sobre su mascota. Que consiste por una parte en evitar que tengan contacto con los vectores y por otra parte tener la responsabilidad de llevarlo periódicamente al veterinario y solicitar vacunas o cualquier tratamiento preventivo en función a la zona donde residan para evitar el contagio. De igual manera hay acciones preventivas que están a disposición, como los collares, los repelentes, entre otros. Para ampliar y profundizar toda la información respectiva a los hemoparásitos, nos acompaña la veterinaria Grinny López. Hola amigos de TV Agro, mi nombre es Grinny López y soy médica veterinaria de pequeños animales. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que son los hemoparásitos en mascotas. Los hemoparásitos los definimos como agentes de la sangre que son transmitidos por otros vectores. En este caso, para mascotas, estamos hablando de garrapatas y en varios casos de pulgas. La mayoría de los hemoparásitos son del orden de las riquetciales y dentro de ellos encontramos una amplia variedad de especies de hemoparásitos que afectan a nuestras mascotas. En el caso de caninos, tenemos una amplia variedad, los más conocidos son erliquia, babesia y anaplasma. Sin embargo, tenemos otras especies como, por ejemplo, el hepatosón, el tripanosoma. En el caso de felinos, tenemos principalmente el hemoparásito micoplasma, aunque no es el único que se presenta. Los hemoparásitos son parásitos que se transmiten a través de la picadura del insecto y que se alojan en la sangre. Su principal objetivo es la destrucción de las células sanguíneas. Dentro de las células sanguíneas que vemos más afectadas con mayor frecuencia están los glóbulos rojos, las plaquetas y algunos de los tipos de glóbulos blancos. Dentro de la presentación de la enfermedad, podemos tener un curso agudo o un curso crónico de la enfermedad. En los casos agudos, vamos a ver signos muy marcados, como por ejemplo, letargia, pérdida del apetito, fiebre, palidez de las mucosas orales de la mucosa ocular y podemos ver incluso petequias o hemorragias en las mucosas del cuerpo o en la piel. En los casos crónicos, vamos a ver una variedad de signos mucho más amplia. Ya que debido a la acción del parásito y a la destrucción de estas células sanguíneas, podemos ver afectada la función de diferentes órganos. En muchos casos, vemos la deposición de complejos inmunes dentro de los órganos. Recordemos que un complejo inmune es la asociación entre un antígeno, que es el hemoparásito, y un anticuerpo, que es el que produce el organismo. Estos complejos se depositan en los órganos e impiden su función normal. Por lo tanto, vamos a ver signos clínicos asociados al órgano que esté específicamente afectado. En muchos casos, podemos ver signos asociados a enfermedad hepática, enfermedad renal, algunos signos asociados a coagulaciones anormales, y otros signos, por ejemplo, gastrointestinales, incluso signos neurológicos, dependiendo de dónde se aloje estos complejos inmunes y de dónde esté actuando directamente el parásito en sangre. Es importante tener en cuenta que los hemoparásitos no son exclusivos de climas cálidos como normalmente se ha creído. Actualmente, en latitudes mayores, como por ejemplo el clima de la ciudad de Bogotá, tenemos enfermedades hemoparasitarias en igual medida que si la tuviéramos en el clima cálido, debido a que estos parásitos se han transportado desde otras ciudades con diferentes temperaturas y se han adaptado a las condiciones y a la temperatura de la ciudad. Dentro del manejo y el tratamiento de la enfermedad producida por hemoparásitos, debemos tener en cuenta siempre los signos clínicos de cada paciente, ya que cada uno puede presentar un síndrome de enfermedad diferente. En casos agudos, en los que tenemos procesos de anemia, procesos de coagulación, deshidrataciones marcada y fiebre, estos son los focos que debemos corregir dentro del tratamiento. Siempre el tratamiento debe estar bajo el manejo, la supervisión y las indicaciones de un profesional veterinario. El diagnóstico de las enfermedades hemoparasitarias se debe hacer asociando los signos clínicos de cada paciente, las condiciones que pudieron llevar a esa enfermedad y los signos asociados a los hallazgos en exámenes de laboratorio. Principalmente podemos encontrar disminución en los valores normales de las células sanguíneas, glóbulos rojos, plaquetas o incluso glóbulos blancos, alteraciones marcadas en sus valores normales. Podemos ver también alteraciones asociadas al órgano que se esté viendo afectado. Principalmente podemos ver aumento en las bioquímicas sanguíneas de hígado y de riñón que son los órganos que principalmente se ven afectados aunque no son los únicos. Dentro del diagnóstico de la enfermedad hemoparasitaria es importante que incluyamos pruebas inmunológicas para el diagnóstico certero de la etiología ya que como vimos tenemos una amplia variedad de hemoparásitos y debemos saber cuál es exactamente el que está alojado en la sangre de la mascota. Pruebas inmunológicas tenemos varias. Entre ellas están pruebas de inmunofluorescencia, pruebas de PCR y pruebas de diagnóstico directo por presencia del parásito en frotis sanguíneos. El tratamiento de la enfermedad hemoparasitaria depende directamente de los signos clínicos de cada paciente. Debemos corregir todas las alteraciones celulares que veamos a nivel de laboratorio, corregir los signos clínicos como la deshidratación, las alteraciones de coagulación, anemia y otros signos asociados a la enfermedad. Es importante el manejo específico de la antibioterapia para cada uno de los casos de hemoparásitos. Tenemos diferentes antibióticos disponibles en dosis variadas para cada una de las enfermedades. Por lo mismo es tan importante reconocer cuál de los hemoparásitos es el que estamos enfrentando. Normalmente estos tratamientos antibióticos son de larga duración debido a la dificultad en la eliminación del parásito en sangre. Por lo tanto estos tratamientos pueden durar incluso hasta cuatro semanas de duración. Adicionalmente es importante hacer el manejo y el control de los parásitos externos en mascotas, específicamente pulgas y garrapatas. Existen diferentes productos en el mercado que podemos utilizar para controlar y para eliminar la presencia de estos parásitos en la piel y el pelaje de nuestras mascotas y así poder impedir la transmisión de este tipo de enfermedades. El pronóstico de la enfermedad varía en cada paciente. Podemos tener cuadros muy severos que amenazan con la vida del paciente y podemos tener cuadros subclínicos que necesitan un diagnóstico certero para su manejo. Cuando se realiza el tratamiento adecuado y la supervisión adecuada del médico veterinario, nuestra mascota puede tener un muy buen pronóstico de la enfermedad y tener una calidad de vida adecuada. Debemos tener en cuenta como médicos y como propietarios que muchos de estos pacientes que han presentado en algún momento una enfermedad hemoparasitaria pueden llegar a tener una reagudización del cuadro. Por tanto, es importante que podamos hacer chequeos del laboratorio de forma periódica para verificar y descartar que haya una reagudización o una remisión del cuadro hemoparasitario. Bueno amigos, recuerden que mi nombre es Greeny López y me pueden encontrar en redes sociales como arroba vetencasa.gov, en Instagram y en Facebook. Hoy estuvimos hablando de enfermedades hemoparasitarias en perros y en gatos. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!